Yo tengo un corazón distinto al tuyo Tú mientes por placer, no sabes comprender lo que es amor Yo en cambio puse en ti toda mi fe y la mataste con tu proceder Tanto que esperaba yo de ti, tanto que anhelaba ser feliz Pero mi esperanza fue tan solo un sueño, un sueño de amor No trates de engañar a la humanidad teniendo sentimientos Ni ocultes la verdad de mi vida fatal y de mi sufrimiento ¿Por qué fuiste tú así? Mataste una ilusión Querer no cuesta nada, amar es rey de Dios Tanto que esperaba yo de ti, tanto que anhelaba ser feliz Pero mi esperanza fue tan solo un sueño, un sueño de amor No trates de engañar a la humanidad teniendo sentimientos Ni ocultes la verdad de mi vida fatal y de mi sufrimiento ¿Por qué fuiste tú así? Mataste una ilusión Querer no cuesta nada, amar es rey de Dios Pleno No No Gracias por ver el video.